Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en borderix.com Viernes de nostalgia, señores. Buenas noches. Momento donde hacemos una pausa, nos sacamos el calzado, estiramos las patas. Respiramos hondo y nos disponemos a recordar. Venía bien con calzado, le puse patas y arruiné la cultura. Bueno, Nelson Mandela dijo, no hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado para darte cuenta cuánto has cambiado tú. Y ese lugar es la infancia. Yo a veces vuelvo al barrio de mi infancia y digo, che, no cambió nadie. Ahí me di cuenta que el que cambié soy yo. Los últimos estudios sobre la nostalgia confirman que disfrutan con recuerdos el pasado la gente que es nostálgica y al disfrutar con felicidad ese pasado, esos recuerdos. Son más felices esas gente, son más seguras de sí mismas, pero sin abusar. Nosotros no abusamos, por eso solo una vez a la semana recordamos. El sociólogo Fred Davis afirmó que la nostalgia y los recuerdos del pasado nos ayudan a sentirnos más seguros y a consolidar nuestra identidad. A las personas nos hace bien sentir, recordar nuestras raíces, porque nos ayuda a saber de dónde venimos, con qué nos identificamos, cuáles son nuestros valores. Y los recuerdos nos conectan con ese sentimiento de pertenencia, nos dan seguridad. Y hoy vamos a recordar algo que pasaba en todas las casas o en casi todas, por lo menos la mía, que era el diario de los domingos. Mi viejo te leía el crónica. La nación, una vez compró la nación, dicen, ah, mirá, hay que tener toda una mesa para leer la nación, porque viste que se abrían en 14 partes. Y Clarín no lo entendía. Entonces decían, no, a mí cómprame el crónica, y venía chorreando sangre crónica, era maravilloso, porque viste, era un asesinato, crónica, siempre fue crónica. Firme junto al pueblo. La llegada del diario por la mañana, la organización que había que tener los domingos, porque había reglas, en mi casa, en mi casa los días de semana no había diario. O sea que podía caer una bomba, no nos enterábamos hasta el domingo. No daba el presupuesto. A menos el noticioso miraba a mi mamá. Voy a mirar el noticioso y ponía el noticiero, viste. Solamente el domingo venía el diario cargado de suplemento. En la semana mi viejo iba temprano a la carpintería, así que no había diario, venía a la siesta, no había pales diarios. Uno se informaba con la radio, Radio Colonia, Colonia del Sacramento, Uruguay, Agelantran, Gran Pristina, Nisapuriti, era eso. Nos enterábamos del tránsito, llama a Torre de Tránsito, rapidísimo de la Rea. Pero no me quiero hablar de la radio, quiero decir que esa era la información. Y los domingos llegaba el diario, había turnos establecidos. Primero llegaba el diario a domicilio con el reparto del diariero, en bicicleta decía, diri, diri, eso lo tengo acá. Vos sabés que me voy a morir, voy a escuchar, diri, el tipo. Que era como sentir el afilador, la armónica esa, ¿cómo se llama el chicocito ese del afilador? Bueno, el tipo venía con los pantalones sujetos abajo, viste, con un broche, para que no se le agarren con la cadena de la bici. Un soporte cuadrado delante del manubrio, donde iba todo enrollado y paradito a los diarios. En Bilingus no entraba el clarín, ¿quién le importaba el clarín? La nación, la prensa, era crónica, era el diario del pueblo, aparte salían los muchachos del barrio, todos los delincuentes aparecían ahí, buscados, mirá, mirá, el pelusa, el tuerto, el visco lo está buscando la cana, sí, hoy lo vi. Entonces eran nuestros púlipser los que aparecían ahí, entonces era crónica, ¿no? Y desde la bicicleta de movimiento el tipo reboleaba los diarios hasta la puerta de tu casa, canillitas de antes. Cada 7 de noviembre se celebra en todo el país el Día del Canillita, homenajeando a los vendedores de diarios y revistas. Yo fui a investigar sobre el origen de esta celebración, se remonta a la ciudad de Buenos Aires, a Florencio Sánchez, autor de la historia de teatro río platense, donde se utilizó por primera vez el término. Resulta que en enero de 1968, año en que este servidor nacía, tras la fundación del diario La República, a los propietarios Manuel Bilbao y José Alejandro Bernen, si no me equivoco, se les ocurrió que la venta de cada ejemplar se podía hacer a través de jóvenes que se pararan en las bocacalles, viste, en los lugares estratégicos de la ciudad, como en las grandes ciudades del mundo. El término canillita proviene del latín canela, que es diminutivo de canna, que quiere decir caña. En el lunfaro se le dice canillita al hueso largo de las piernas entre las rodillas y el tobillo, la canilla, ¿no? Por eso a las piernas flaquitas se le dice, che, mirá las canillitas que tenés. Y el periodista y dramaturgo Florencio Sánchez veía cada jornada que salía, veía a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, vendiendo diarios en la calle, que era como te hacías unos mangos. Y una mañana nota que uno de los vendedores llevaba unos pantalones que le quedaban cortos y se veían las piernas flaquitas. Y en ese momento le dio el nombre a su obra que le acababa de terminar, canillita. Y de ese momento se popularizó el término para los repartidos de diario, canillita. Una vez que el diario llegaba, tenía que sortear otro obstáculo antes de ingresar al comedor, que era el perro. Porque mi viejo le decía, ¿cómo vas a tirar el diario en el jardín que me lo agarra el Doberman? O el manto negro. Entonces, no es que teníamos un perro lector, pero le fascinaba usar el diario, viste, como hueso, mordesquear un día. El destrozón del diario de mi viejo era como que le habían rayado el auto. Si lo esperábamos siete días por el diario, lo agarra el perro, te querés morir. Ni hueso teníamos para darle al perro, así que se comía el crónica. Así que mi viejo se levantaba y decía, cuando usted lo tire, tira dentro del garage, porque ahí no pasa el perro. Y siempre temprano, porque mi viejo al cuete fue temprano. Se levantaba antes que el gallo. Cantaba el gallo, el viejo ya estaba arriba. Dudo que mi viejo sea el que despertaba el gallo. Yo decía, che, empezá a cantar que ya es la hora. Se llevaba el diario al comedor, anteojo, mate, mate amargo, y ahí el viejo le entraba a dar bizcochitos Don Satur y no lo podías interrumpir. Era su momento de paz, de tranquilidad. Estaba leyendo el diario de Dios, no mi viejo. Odiaba que le hablara. No podía decir, pa, te levantaste, buen día. Te miraban diciendo, no me saludé, que estoy leyendo el diario. Y nada de pedirle alguna sección. Me das una sección. Mi viejo no me daba ni la sección infantil. A veces le pedíamos, yo le pedía, le rogaba que comprara el diario popular porque venía la galera. La galera era un suplemento. En el crónica venía el croniquita. ¿Me das el croniquita? No, no lo terminé de leer. ¿Pero qué vos vas a leer el croniquita? No lo terminé de leer. Te decía, no querías desarmar el diario. ¿Me entendés? Le volvía a loco el viejo, que uno agarraba el deporte, otro la revista, y le iban desmembrando el diario. Teníamos que esperar. ¿Cuándo te tocaba? Ya la noticia estaba vieja, pero mi viejo no te leía un diario leído. Decía, no, no, si lo leíste no lo quiero leer. ¿Por qué? Porque yo lo leo primero. Cosa de viejo. No sé. Mi vieja, mi viejo, lo primero que leía, ¿sabía lo que era? Las necrológicas, los avisos fúnebres, para ver si se había muerto alguna familia. ¿Sabés quién murió? Y él se enteraba ahí. En crónica aparecían todos los muertos. Y no era como ahora, que con un WhatsApp haces viral la muerte. ¿Sabés quién? Viste que hoy se muere alguien y antes de la viuda lo saben las redes. Es impresionante. Todavía la viuda no llegó al hospital, el médico no le dijo, y ya está publicado que murió el tipo. No. Ahí te enteraba una semana. ¿Sabés qué? O el lunes se murió. No fuimos capaces de ir. Y bueno, si vos compras el diario del domingo, ¿cómo nos vamos a enterar que murió el lunes? Mi vieja hacía el crucigrama. Si no, no empezaba el día. Ah, mi vieja te sabía los ríos del Nilo, te sabía los charcos de no sé, sabía todo la vieja. Mi vieja era Wikipedia. Mi vieja era Wikipedia. Cuando se murió mi vieja, yo dije, se terminó la sabiduría del mundo. Porque mi vieja, no sé cómo decía esos crucigrama. Se terminó todos los crucigrama te lo digo de verdad. Todos los crucigramas de Argentina se los terminó ella. Le aburrían. Tuvieron que estar acá de España. Tuvieron que ponerse los chinos y meter crucigrama para mi vieja. Y mi vieja te hacía un repaso de titulares. Pero tenía una pésima costumbre. Mi vieja te adelantaba a los titulares, ¿viste? Y las noticias. Entonces decía, eh, murió Sandrini. ¿De qué? No sé, estás enfermo. Oh, perdió boca. Después cuando vos agarrabas al diario, ¿viste? Pero te espoleaba todo. A la mañana vos te levantabas, estabas tomando el mate, insisto, con esta historia. Este, ya te iban dejando algunas cositas porque mi viejo lo había leído, entonces algunos suplementos empezaban a salir. Y vos estabas tratando de leer y había que empezar el diario a leerlo de atrás para adelante. No me digas por qué, pero el diario se leía desde los chistes, siempre. A mí siempre me encantaba dibujar. Y los chistes de la contratapa eran mi perdición, ¿no? Crónica tenía algunos chiquitos, unos poquitos, ¿no? Creo que era la pequeña Lulú, este, me parece que, no me acuerdo ahora, pero Clarín los tenía de siempre, ¿no? Mafalda con Quino, Fontana Rosa, Inodoro Pereira, Landru, qué sé yo, qué más, Caloy con Clemente, el loco Chávez, Juan y el preguntón, el mago Fafa de Brócoli. Ahora, Diógenes y Lillera, ¿no? Que Ginzburg colaboraba con el guión. Todo eso ya cuando yo ya fui adolescente y accedí al Clarín. Pero bueno, todos alegraban los diferentes diarios donde aparecían porque estaba el humor, lo esperaba leer. El humor gráfico en Argentina tiene una historia increíble. Después estaba el reparto de suplementos, el deportivo para ver la fecha de fútbol el domingo, espectáculos, policiales, la revista, ¿viste la revista? Los diarios empezaban a pelar revistas, ¿viste cómo tiene viva Clarín? Bueno, y después estaba la parte económica, política, que no le llamamos el apunte. Diario blanco y negro, obvio, te quedaban los dedos negros del excedente de tinta, ¿viste? Así o sea así y te quedaban los dedos negros. Pero las noticias que salían en el diario eran ciertas. Y vos decís, ¿por qué no van a ser ciertas? Y bueno, porque ahí no había noticias mentirosas. La cosa sucedía y tenía autoridad. Como las palabras de tu viejo, tu maestra, ¿viste? Salió en el diario, ¿dónde? Salió en el diario, ¿eh? O sea, salió en el diario, así que si salían en el diario no hay discusión. No sabemos si era así, pero viste, nuestra ingenuidad, falta de información escasa, lo que dijo Crónica, palabra santa, ¿viste? antes de Crónica TV, antes de, atención, se cayeron de andamia, antes de eso, era el diario, papel. No teníamos redes sociales, no teníamos canales de noticias 24 horas, cuatro canales con noticiero a mediodía y noche si te lo perdías, no te enteraban la noticia. Y el diario se usaba en la escuela, se recortaba, se subrayaba para hacer la tarea, otra que Google. No lo podías recortar antes que lo leyera el último porque se armaba. ¿Dónde está la noticia de tal cosa? Y uno ya le había pegado el tijeretazo, viste. La revista del domingo era para mi vieja, como una apertura al mundo. Lugares, comida, ay, mirá las carteras que se están usando. La vieja siempre fue de mirar menú, nunca de comer. Porque no podíamos. Después, más tarde, yo me acuerdo que mi vieja empezó a traerla a siete días para ti. vosotras, ¿te acordás? Radiolandia, Antena, TV Guía, mucho antes de la Teleclic, la desaparecida Teleclic o la revista, ¿cómo era? Libre, que vino con el destape junto con Alfonsín en la Vuelta a la Democracia. No venían con el diario esas revistas. Mi vieja se las choreaba de la sala de espera de la peluquería. Dice, me las dan, cada vez que voy me las dan. Se le caían dentro de la cartera. Porque, pero bueno, está bien, un acto de justicia por no reponerlas, ¿viste? Siempre había revistas que había más viejas. Ibas a la peluquería que había, se puso de novia Susana Jiménez con Ricardo Darín. Estaba 30 años la revista ahí. Bueno, con el diario del domingo, después de leerse, se usaba para envolver los huevos. En las gordurerías, por ejemplo, nada de bolsita de nylon ni hueveras de cartón. Lo usábamos para el frío, lo poníamos debajo del delantal del colegio. En serio, para protegernos. Cuando llovía, mi mamá tiraba papel de diario. Cuando se acumulaban, se vendían los diarios viejos por peso. Lo usábamos para prender el mechero del calefón. Estos que saben lo que es un calefón, ¿eh? Me miras diciendo que es un calefón, que te explique lo que es un calefón. Y para poner debajo del gordini como colchón de la mancha de aceite, como el gordini de mi viejo chorreaba aceite, ahí va el crónica. Y otra función del diario viejo, se forraba la bandeja de abajo de la jaula del canario que había que cambiarlo todos los días. De ahí la frase, no te ensucies, Orzal, que la pajarera es nueva. En realidad no es no te ensucies, es otra palabra, pero yo soy un tipo educado. El recuerdo del diario te lleva a una época donde no se vivía tan apurado. Las noticias llegaban cuando llegaban, ¿eh? Es más, uno viva en su búsqueda. Ahora es todo virtual hasta el diario. Antes, che, hay una guerra en Medio Oriente. Te enteraba un mes después. No es como en el momento que tiraron la bomba vos estás sintiendo el ruido en WhatsApp. No es así. Bueno, no me imagino mi mesa de desayuno familiar de la infancia los domingos sin el diario. No me imagino a mi viejo leyendo una notebook, una tablet. Y aparte la lectura del diario inspiraba a comentar las noticias, se discutían, se compartían. Al diario había que tocarlo, olerlo, sentirlo, como los libros. Había que olerlo. Yo era un oledor de libros y también era un oledor de diario. El Crónica no tenía el mismo olor que el Clarín ni el diario popular. Era una relación corporal, sensorial. Yo sé, no será muy ecológico esto, pero bueno, puede ser. Pero la costumbre de leer desde chico en papel cuando no había internet y si bien el contenido de las noticias tanto en papel como en digital es similar o idéntico, la nostalgia que resulta de la lectura se contraponen a un mundo con información que avanza de manera acelerada. La lectura del diario llevaba su tiempo. Hoy en día a los chicos el diario les resulta incómodo, molesto, grande, difícil de manipular. Prefieren lo digital, en el celular, te leen, así te leen. Y está bien, también no voy a decir que está mal, pero yo recuerdo mi infancia, ellos algún día van a recordar la suya. Y los diarios para mí tienen que ver con eso, con el olor a mate, el olor a yerba, el olor a los bizcochitos, a la tostada y saber que había llegado el diario. Llegó el diario, llegó el diario, veníamos toda la familia, llegó el diario, imagínate. Y nos repartíamos así los suplementos para leer, ¿no? Después que el viejo lo leía, pero por eso se levantaba temprano para que nadie les pole las noticias. Y eso era parte de nuestra vida. Me acuerdo que tuvimos un tiempo donde mi viejo cobró el aguinaldo y a partir de ahí probó la buena vida. Porque el aguinaldo duraba lo que duraba el aguinaldo, ¿no? O sea, un cuete en una media. Pero mi viejo empezó a probar lo que era la buena vida y un día compró crónica y diario popular. Y teníamos dos diarios. Yo tenía crónica y la croniquita y la galera. Entonces, papi, sigamos con dos diarios. No, esto es por el aguinaldo, pa, por favor. Y entonces mi viejo decía, Tomási, ¿viste? Como aquel que dice, ya que tengo un Porsche, me compro un BMW. Mi viejo dijo, que sean dos diarios, que si mañana no tenemos para comer y bueno, moramos felices. Y durante mucho tiempo recuerdo que teníamos dos diarios en casa. Y, viste, comparabas noticias, ¿viste? Cinco muertos al caer de un andamio y los albañiles. Cuatro, decía el otro, ¿viste? Bueno, acá le fallaron por uno. Pero era divertido y yo podía, se hacía el mediodía, ya era la hora de los ravioles, la hora de la pasta, prendía los campanelli, los benvenutos, quienes estuvieran, porque se iban cambiando de familia. Pero cuando prendía la tele, blanco y negro, que ya mi vieja empezaba con la masa, bueno, límpienme, porque esa mesa era la mesa de todos. Un día le voy a hablar de esto. Limpiaba en los diarios, tiraba la harina y empezaba a amasar, era porque ya había acabado la hora de leer el diario. Tenías dos o tres horas para leer en paz. Mirá vos, es un lujo hoy. Pero, señoras y señores, era nuestra infancia. Pobre, austera, chiquita, pero de vino en estos hombres que somos hoy, en estas mujeres de bien que andan por la vida. Señoras y señores, como digo siempre, a lo mejor éramos felices y no nos dimos cuenta. Que tengan una divina noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en Vorterix.com Mañana será otro día.